Hola a todas, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar la selección de labiales rojos que más me gusta, que más utilizo y que más me pongo. La verdad es que en general me siento favorecida con este tipo de colores y si me habéis visto en otros vídeos pues sabéis que los utilizo con bastante frecuencia y he seleccionado pues algunos de diferentes marcas y bueno si os interesa saber cuáles son mis labiales favoritos os dejo el vídeo. De MAC he seleccionado tres labiales rojos aunque en realidad me gustan muchísimo más pero al final me he decantado por tres. Uno de ellos es el Russian Red que sabéis que me gusta muchísimo, es este de aquí. Es mate pero si preparáis bien el labio el resultado no es excesivamente seco, se difumina con facilidad y la verdad es que es un rojo que creo que favorece mucho tanto a pieles claras como a pieles más oscuras. El siguiente es otro de MAC que se llama Ladybug y este a diferencia de Lady Danger es con acabado lustre. Es mucho más hidratante, el acabado es un pelín más perlado, la cobertura no es tan alta pero es un rojo ligeramente amarronado que pese a tener ese subtón un poquito más cálido que el Russian Red no amarilla. Me gusta muchísimo combinarlo con el siguiente que os voy a enseñar que es este, que es el Lady Danger que muchas de vosotras ya lo conoceréis. Es un rojo ligeramente anaranjado que favorece muchísimo a las chicas que sois morenas y la verdad es que es un color mate que también pues me pongo muchísimo. Normalmente cuando utilizo labiales mate como estos utilizo antes la mascarilla de Mary Kay para labios que la verdad es que prepara los labios de forma increíble y después me doy un poquito de bálsamo 8 Towers de Elizabeth Arden que prepara muy muy bien muy bien el labio antes de ponernos su labial mate. Otro de mis favoritos y que también me habéis visto en algún vídeo es este que es de Hila Masca y es el Maniter. Es un rojo ya un poquito más oscuro con un subtono ligeramente azulado que también pues creo que favorece bastante. Es mate, me resulta un poquito más seco que los mates de MAC pero aún así con el labio bien preparado como os he dicho quedan de maravilla. Si os resultan demasiado resejos podéis utilizar aplicándose encima un gloss o un poquito de bálsamo labial. Otro que también me gusta muchísimo es este Velvet Matte Lip Pencil de Nars en el tono Dragon Girl y es este de aquí. Es un rojo que también es muy bonito, muy bonito. Podéis aplicarlo de una forma muy sutil y muy ligera hasta conseguir un labio completamente opaco. Uno que he utilizado todo el año pasado, de hecho lo tengo gastadísimo ya, es el Rising Rouge de Maybelline. Estos labiales que son los Super Steak 14 horas se fijan una barbaridad al labio, se mantienen, hombre no sé si 14 horas pero desde luego muchísimas horas intacto, incluso comiendo y bebiendo. No necesitáis ni siquiera retocaros, huelen, aparte que es que es una delicia, huelen como a caramelo y son ligeramente satinados. Pero en el labio la verdad es que al final ese pequeño brillito se pierde para dejar un labio mate y en un color muy bonito también. Es un rojo también ligeramente azulado que hace los dientes mucho más blancos. La verdad que me gusta mucho. Me encantan los labiales de Maybelline. Tengo que decir que dentro de los labiales de marcas populares son los que más me gustan. Me gusta muchísimo. Tengo además diferentes tonos y me los pongo mucho porque me gusta la duración y me gusta que no resecan el labio en exceso. Aquí os enseño otro más. Este es de Giorgio Armani. Es Armani Silk High Color Cream Lipstick. Y el tono 1042. Estos labiales de Armani, como podéis ver, es bastante traslúcido, súper hidratantes. Dejan el labio transparente pero con un tono muy favorecedor. Y la verdad es que son productos caros pero la verdad es que se nota muchísimo la calidad de estos productos. Porque pese a Noku ser una cobertura muy grande, tiene una duración bastante larga y aparte se siente el labio muy 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 hidratado. Lo mismo me sucede con el último labial que os voy a enseñar ya. Es de Kemi No Kwan. Es el este, que es el Talula. Es un rojo muy muy anaranjado. Que sienta muy muy bien. También es un, estos labiales son los Expert Lip Tint. En realidad es como un tinte labial. Deja también el labio ligeramente transparente. Pero deja el labio súper jugoso. De manera que sentimos el labio hidratadísimo todo el tiempo. Con un color muy bonito y sin dejar de perder nuestra, la naturalidad. La verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho y espero poder adquirir alguno más. Porque la verdad es que creo que tienen una calidad buena. Hasta aquí este vídeo con mis labiales rojos favoritos. Si os gustan este tipo de vídeos y queréis saber cuál es, qué otro tipo de labiales favoritos tengo. Nudes o fucsias, en fin, lo que os parezca. Sabéis que me lo podéis dejar en la cajita de información. Intento contestaros siempre que puedo. Y lo voy a seguir haciendo. Así que muchísimas gracias por verme. Y un besito enorme. Nos vemos.